Alargas un poco las manos, esto lo tenemos, miradlos, 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 mira para acá, sonríes, sonríes si eres capaz, a ver si te puede ver bien la cara, ahí está, bueno, ahora ya no mueves los pies, alarga un poco los brazos, cuelga de ellos, los pies quietos, los pies quietos, miras aquí a la cámara, ok, vamos allá, cuelga, cuelga un poco de los brazos, y no saltes de pie, los pies no los mueves, no saltes de pie, los pies no los mueves, ya vendrán por detrás de ti, ok, vamos allá, iru, be bad, under. Under era, ¿no? Sí, me han trabado a dudas, tío, del nombre. ¿Qué tal, Under? ¿Hecho miedo? Bueno, esta vez no le ha costado tanto soltarse como la vez anterior, ¿eh? Quizá porque no tenía que lanzarse, sino dejarse caer. Sí, ¿eh? ¡Oh, ya no!